Bueno, buenos días a todos. Lo primero, darles las gracias a Raimundo y la organización por abrirnos la ventana y la puerta y dejarnos venir para acá. Yo he de reconocer que soy un tío con suerte, porque primero tengo la suerte de estar aquí hoy, hablando de lo que me gusta, de lo que hacemos, de la gente que tenemos. Tengo la suerte de que nos han dejado venir y que nos dejan participar en este tipo de conferencias y en otras muchas más. Y sobre todo tengo la suerte de contar con un equipo genial, que son los que trabajan todos los días para que yo pueda subirme hoy aquí y contaros un poco lo que hacemos y que se vea. Así que yo os digo, soy en definitiva un tío con suerte. Me llamo César Lorenzana, soy capitán de la Guardia Civil, llevo unos siete años en el grupo de hitos telemáticos. Y bueno, a pesar de que hemos ido pasando por varias etapas, varias fases en que la gente nos conocía, no nos conocía, nos miraba raro, nos miraba extraño. Incluso dentro de la propia Guardia Civil hay gente que nos mira un poco raro porque no sabe exactamente qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. La idea de hoy es explicaros por un lado quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que hacemos a diario. Comentaros un poquito que veáis cómo está a día de hoy la regulación para los delitos en Internet, qué se considera delictivo, qué no y cuáles son las especificidades que tiene el Código Penal. Y cómo se puede tratar todo esto y cómo podemos ayudaros. Y luego, pues bueno, explicaros un poco si algún día tenéis algún problema, ya sea porque habéis sido víctimas de algo o porque os veis en una situación que no tenéis muy claro si podéis tener o no podéis tener responsabilidad penal. Pues bueno, que sepáis que estamos ahí y preguntáis gratis, con lo cual si alguien tiene alguna duda alguna vez, pues que pregunte y listo. Como iba diciendo, la primera pregunta a la que hay que responder es quiénes somos. Imagino que muchos habrán oído hablar de nosotros, otros seguramente no se habrán visto nunca. Somos un grupo dentro de una unidad de la Guardia Civil, somos la parte más visible de toda la gente que se ha ido a luchar contra la delincuencia informática dentro de la Guardia Civil. Y ello a veces supone ciertos tipos de problemas. Hay mucha gente que no tiene muy claro exactamente qué es lo que hacemos. Esta es una viñeta del jueves, no sé si algunos son lectores del jueves. Yo lo soy y me hizo mucha gracia. Hay gente que realmente piensa que somos así, que bueno, somos un poco torpes con la informática, no tenemos ni idea, vamos un poco pisando charcos y como un elefante en una cacharrería. Entonces, bueno, esta es una de las percepciones que puede tener la gente de nosotros. Luego hay otro tipo de gente, especialmente usuarios, empresas y compañías, que se piensa que somos algo parecido a esto. Imagino que reconoceréis el de la foto, es que hay en Mindic. Entonces, tampoco somos hackers con tricornios. No tenemos gente reconvertida que, bueno, ha estado ahí por haciendo sus cositas y tal, y al final decide meterse en la Guardia Civil. Tampoco somos lo que yo os digo, es otra visión que puede tener la gente de nosotros. En definitiva, somos guardias civiles, que en su día decidimos incorporarnos a la institución y dedicar nuestra vida a la persecución de las actividades delictivas, a la investigación, etcétera, etcétera. Y que, bueno, nos gusta la informática, nos gustó desde siempre y hemos tenido la suerte de poder acceder al grupo y compaginar nuestras dos pasiones, la Guardia Civil y la informática. Ahí veis a nuestra estrella mediática, que es Javi y Javi Over, que algunos le conoceréis. Fue portada de un semanario hace unos años y más. Pues, bueno, ahí le ponemos para que la gente le vea. Como os decía antes, tampoco somos los únicos en la Guardia Civil que se dedican a esto. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cuánta gente sois? Pues, tantos. Hostia, ¿tan pocos? No, hay mucha más gente. Como decía, nosotros somos quizás los más visibles. ¿Veis que estamos ahí en una esquinita dentro de una unidad central donde los grupos se van agrupando por temática delictiva? Es decir, hay un grupo que investiga tráfico de drogas, otro secuestros, homicidios, atracos y demás, otro con el encuestro organizado. Pues, bueno, a nosotros nos cae todo lo que tenga que ver con la defensa informática, con el mal uso de la tecnología, de la comunicación, etcétera, etcétera, pues, recae sobre nosotros. Además de nosotros, tenemos otros especialistas forenses que están dentro del servicio criminalístico o, bueno, que conoce todo el mundo como policía judicial, que son los que dedican a hacer ese análisis en profundidad de todas las evidencias, de todos los discos, de todos los teléfonos que van apareciendo en prácticamente todas las investigaciones. Y luego, por último, tenemos en todas las provincias, tenemos equipos territoriales de dos, tres, cuatro personas. Que hoy los que están aquí en Jaén están con nosotros y la verdad es que ellos son los que nos ayudan a sacar el trabajo adelante porque prácticamente son los que despachan con el 60-70% de los incidentes que tienen usuarios normales para que nosotros, bueno, pues, podamos centrarnos en temas un poco más complicados o cosas que salen del territorio nacional o problemática nueva o cosas que, bueno, pues, llaman un poco la atención y al final, pues, suelen caer en nuestro ámbito. Bueno, este es el órgano de grama oficial, o sea, esto es lo que el Ministerio de Interior, Secretaría de Estado y Guardia Civil han diseñado para nosotros, esta es la estructura de Guardia Civil. A mí me gusta más esta, porque creo que refleja un poco en la realidad, al final somos un pequeño grupito entre la Guardia Civil, nosotros y los equipos territoriales, que nuestra propia institución tampoco nos acaba de comprender muy bien porque no saben ni a qué nos dedicamos, ni qué hacemos en conferencias como estas, ni qué técnicas utilizamos, ni realmente cuando hablamos con ellos son capaces de entender hasta dónde llega todo el tema del cibercrimen, toda la problemática de las tecnologías y demás. Pero, bueno, básicamente esa es mi visión de cómo estamos nosotros dentro de la Guardia Civil. Entrando un poco más en detalle, pues, bueno, al final, como toda unidad de investigación, tenemos una parte del grupo que se dedica a la investigación por edura, que son los que persiguen los delitos y los que tratan contra las diligencias judiciales. Tenemos un pequeño área ahí para todo el tema de soporte de nuestras aplicaciones, servidores, redes y demás que tenemos desplegadas por la oficina. También hacen de vez en cuando algo de I más D, pero no I más D, vamos a crear aquí una herramienta fenomenal, o sea, I más D para nosotros, para tratar de automatizar procesos, de optimizar todo lo que hacemos, diseñar herramientas específicas para nuestro trabajo que nos permiten, pues, digamos, optimizar el poco tiempo que tenemos para las investigaciones y demás. Y luego, como cualquier unidad administrativa, pues, bueno, nuestra plana mayor, que es la que despacha todas las comunicaciones, requerimientos oficiales, correspondencia, etcétera. Una vez sabéis quiénes somos, que ya os digo, somos un pequeño grupo y dentro de la Guardia Civil, pues, viene la segunda parte, que es a qué nos dedicamos, que es algo difícil de explicar. Podríamos decir que nuestra principal ocupación, nuestra principal responsabilidad es la investigación. Pues, como visteis desde el algoritmo, estamos dentro de una unidad central de investigación. Se supone que nuestras misiones son investigar todo aquello que tenga que ver con la delincuencia informática. El problema es que la delincuencia informática va mucho más allá, no solo investigación. Los problemas que hay con las tecnologías de telecomunicación no es solo investigar delitos. Hay muchas más cosas. Hay problemas de seguridad, hay problemas de configuración, hay problemas de normativa, hay problemas de concienciación, hay un montón de aspectos que rodean todo esto. Entonces, como decía, nuestra misión principal es investigar. Entonces, para poder investigar lo que hacemos es deshacer ese camino que hace el delincuente. Normalmente el delincuente, pues, a veces quiere planificar algo, adopta sus medidas de seguridad, lo planea con detalle, mira cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo sin que le pueda ampliar o sin que pueda dejar rastros y al final, pues, bueno, comete ese ocho delictivo. Ese proceso lógico que veis hacia arriba, que es para el delincuente relativamente sencillo de llevar a cabo porque tiene su tiempo y puede estudiar perfectamente todo, nosotros lo hacemos al revés. Y hacerlo al revés tiene una serie de implicaciones porque, claro, no es sencillo deshacer todo el camino que pueda hacer alguien que quiere infiltrarse en un sistema para robar información. Porque al final, cuando nosotros llegamos, los primeros datos que hay son unas IPs, unos puertos, unos logs y desde ahí hay que deshacer todo el camino para poder llegar a saber quién es una persona. Antes de entrar un poquitín más en detalle de cómo es ese proceso de investigación de exactamente qué es lo que hacemos, sí que me gustaría preguntaros si alguno de la sala tiene claro o cree tener claro qué es la delincuencia tecnológica, qué es lo que se entiende por delito informático. No sé si atrevéis a dar una definición o no, o creéis que lo tenéis claro, o sabéis más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de delincuencia informática. Yo os tengo que ser honesto, para mí también es complicado, pero sí que os puedo dar una definición de qué es lo que no es. Aunque mucha gente sí que piensa que puede ser así, pero qué es lo que no es. Seguro que todos habéis tenido un día así en la oficina. Yo tengo varios. Esto es lo que muchos de nuestros compañeros, jefes, jueces y fiscales piensan que es la delincuencia informática. Cuando hablamos de no, pues estamos investigando esto. Esto es lo que les viene a la cabeza. Aunque os parezca divertido y gracioso, no creo que andemos muy lejos de que llegue este momento que los ordenadores ya empiecen a hacer estas cositas. Yo, si alguna vez pasa esto, no sé quién tenía que investigarlo, desde luego creo que nosotros no. Y tampoco tengo muy claro que les pasaría el ordenador, porque, bueno, estoy poniendo unos grilletes en un ordenador y meterlo en una celda, lo veo un poco complicado. Allá por el año 2010, una reunión en el Consejo de Europa, que es una institución internacional, que no está formada solo por países de la Unión Europea, sino que son países de todo el mundo, se juntaron en Budapest y decidieron tratar de poner un poco de orden en todo lo que estaba pasando en aquella época. Entonces, redactaron un convenio de ciberdelincuencia, donde sentaron un poco las bases de lo que iba a ser toda la regulación internacional en lo que afectaba a este tipo de hechos e investigaciones. Entonces, en ese convenio, que ya os digo, es del año 2001, hay una definición que para mí es de las más acertadas, porque, ya os digo, se redactó hace 13 años, ha conseguido sobrevivir durante 13 años y, bueno, ahora empieza a tener ciertos problemas, porque, como veis, ahí habla de aquellos actos delictivos cuyo objeto y instrumento sean los datos o los sistemas informáticos. A día de hoy esto se está planteando revisar porque, bueno, ya se nos va de las manos, porque un sistema informático es prácticamente cualquier cosa. Una televisión es un sistema informático, una tostadora dentro de poco es un sistema informático, las neveras también ya empiezan a sistemas informáticos. Entonces, bueno, están tratando de dar una vuelta a esta definición porque, si no, al final, acaban investigando todo lo que pasa en el mundo. Este mismo convenio establece dentro de todas las actividades o hechos delictivos que se pueden contemplar en Internet o en las tecnologías en cuatro grandes áreas. Habla de delictos que afecten a la cooficialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Habla de delictos relacionados con el contenido, es decir, que no la actividad propiamente con las tecnologías sea delictivas, sino que el contenido que se está sirviendo, que se está ofreciendo de por sí es delictivo y poco o nada tiene que ver con unas técnicas delictivas muy complejas. Habla sobre todo de estafas y fraudes y habla también de vulneraciones de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. Esto, ya os digo, está recogido en un convenio internacional que España firmó en 2001 y ratificó en 2010. Esto se traslada a nuestro ordenamiento jurídico local, básicamente en estos cuatro grandes grupos, que están un poco dispersos por todo el código penal, pero, bueno, básicamente se trata de estas cuatro cosas. Se trata de delitos relacionados con el contenido, que básicamente son todos aquellos que afectan a la explotación sexual de menores, lo que comúnmente se llama a todo el mundo como pornografía infantil, que a mí no me gusta ese término porque, bueno, pornografía tiene otras connotaciones un poco más diferentes y realmente no refleja la realidad de lo que está pasando ahí, porque no son imágenes pornográficas, son grabaciones y audios de abusos sexuales a menores. Tenemos toda la parte de fraudes y estafas utilizando mecanismos informáticos, herramientas, etcétera, etcétera. Tenemos, lógicamente, la parte de la propiedad intelectual industrial, que en Internet también tiene su problemática específica y tiene sus características particulares. Y luego tenemos una serie de cosas que están ahí metidas, que es lo que este verano salió la gran polémica, la ley del hacking y demás, que yo tampoco la acabo de entender muy bien porque no es ninguna ley específica, o sea, ya os digo, esto ha llevado funcionando desde 2010 y tampoco tiene nada que ver con el hacking. Nos habla de intrusiones en sistemas, de robo de información, de alterar la disponibilidad, de bloquear acceso a servicios, etcétera, etcétera. Habla de todo esto. Entonces, bueno, popularmente se llama ley del hacking, pero bueno, está mucho más relacionado con intrusiones en sistemas, con accesos inautorizados y con todo esto. Para poder llevar a cabo ese trabajo, es decir, pues, una vez sabemos que se ha producido un incidente de seguridad o que se ha producido un hecho detectivo en Internet, ¿qué camino seguimos nosotros? Pues, básicamente, hay dos grandes etapas. Una primera, que se basa en la trazabilidad de la comunicación, es decir, bueno, sabemos que este sistema está afectado, sabemos que alguien ha accedido sin autorización. Esa primera etapa es tratar de saber desde dónde se ha producido ese acceso y poder determinar un punto de conexión física desde el cual se ha accedido. Es decir, dónde estaba la persona, dónde estaba el equipo que llevó a cabo esta investigación. Todo ese proceso, que es un poco el que nos distingue del resto de unidades de investigación, se basa principalmente en análisis de documentación, análisis de log, rastreo de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y una vez llegamos ahí, que es cuando todo el mundo piensa que el trabajo ya está hecho, bueno, ya tengo las IPs, tengo el panel de control y desde dónde están, hemos acabado. Viene una parte realmente difícil, que es tratar de vincular una persona o un grupo de personas a ese punto de conexión física. Entonces, eso al final es un trabajo policial normal, es decir, una vez sabemos que el punto de acceso ha sido, por ejemplo, esta universidad, pues ahora la problemática viene a determinar, bueno, cuál de las 100, 200, 500 personas que han podido acceder a esa red, es la que ese día, esa hora concreta accedió y llevó a cabo esas acciones. Entonces, para todo eso al final, los mecanismos que utilizamos son los de la policía judicial normal y de la investigación normal. Y hasta ahí es un poco la misión oficial que tenemos, que ya os digo, es investigar. ¿Qué es lo que nos ha pasado en estos años, en estos últimos 5 o 6 años? Pues como os decía, que han ido apareciendo problemas nuevos. Han ido apareciendo problemas de lo que se ha llamado ahora ciberseguridad y estas historias. Que, por cierto, le he dicho a Raimundo que si me escucha decir ciber más de 5 veces en la charla, que me saque una tarjeta roja y me saque de aquí. Pero bueno, intentaré no hacerlo. Hay muchos problemas, como decía, con todos los sistemas informáticos y la seguridad que se plantea y los fallos de seguridad, con la vulneración de otros personales, con el tema de la conciencia de los usuarios, si realmente es consciente de qué estás poniendo, lo estás poniendo. Hay muchos problemas de comunicación con gente como vosotros, que no somos capaces de expresaros dónde radican los problemas o cuáles son los riesgos que podéis correr si andáis auditando sistemas o tratando de reportar comunidades o buscando fallos. Tenemos problemas con las autoridades judiciales porque no acaban de entender exactamente qué es lo que está pasando y como no son capaces de ver claramente el hecho, son incapaces de tipificarlo penalmente. Como os decía, hay una serie de cosas que han ido apareciendo en estos años y de una manera u otra, pues bueno, se han forzado a ir adoptando nuevas medidas. Tal es así que yo este año decidí, no sé si acertado o erróneamente, pero bueno, hacer un alarde de modernidad y para que la gente entendiese qué es lo que hacemos, no a nivel externo, sino más bien a nivel interno, pues bueno, tuvimos la felicidad de hacer nuestra carta de servicios, que es algo que está muy de moda ahora, que todo el mundo ofrece sus servicios, sus capacidades y demás. Entonces, os lo dejo aquí más que nada porque veáis qué es lo que hacemos. O sea, no se trata solo de investigar delitos, hay mucha normativa administrativa de registro de dominios, de medidas que se deben implementar, de servicios al usuario, de protección de datos, hay un montón de normativa ahí que poco o nada tiene que ver con el ámbito penal que también debe hacerse cumplir. Con lo cual, pues bueno, toda esa función de policía administrativa, pues de cierta manera también recae sobre nosotros. Además de todo eso, como decía, tenemos otra gran parte de asesoramiento, pues ya sea a nivel interno, a nivel externo, a nivel internacional, porque existe un gran problema a la hora de tratar de regular sobre estos aspectos o tratar de ponerlos por escrito porque no es fácil. Y no es fácil tratar de regular una situación que en cada caso es muy particular y en cada caso es diferente. Con lo cual, bueno, pues tratamos un poco de que las cosas vayan saliendo medianamente bien y se pueden ir redactando textos que pueden ir aguantando el paso del tiempo a la hoja de la tecnología. Luego tenemos otra gran parte de trabajo que es la atención al usuario, que es a través de las redes sociales, de nuestro portal web, etcétera, etcétera, en el que, bueno, pues al final, igual que la gente cuando está en la calle y tiene un problema sabe a qué número de teléfono tiene que llamar, sabe que tiene que llamar a 062 o a 091 o a 112, en Internet el usuario español no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer o a dónde tenía que acudir. Entonces nosotros hace tiempo decimos, bueno, pues vamos a montar nuestra propia página web con nuestros canales de comunicación y hace unos 4 o 5 años más o menos decidimos tirarnos al mundo de las redes sociales y decir, bueno, pues si todo el mundo está ahí, pues nosotros vamos a estar también. No para vigilar ni para controlar, pero sí que por si alguien tiene algún problema, pues que sepa que estamos ahí nos puede localizar rápidamente. Y luego, aparte de eso, pues bueno, ya os digo, toda la parte más de representación, de investigación como tal, de análisis como tal. En definitiva, básicamente, hemos pasado de ser una pequeña unidad de investigación a convertirnos en algo parecido, una especie de ciberpolicía que todo lo que tenga que ver con Internet, todo lo que tenga que ver con las tecnologías, acaba viniendo a nuestra oficina. Entonces nos toca, como os decía, por un lado lo que es la investigación pura y dura de los delitos, ese ámbito penal que veis ahí. Y nos toca, por otro lado, hacer de publicidad administrativa, de verar que la normativa se cumpla, de denunciar las infracciones a protección de datos, a la LSSI y a un montón de cosas más, para que de alguna manera todo el mundo empiece a hacer las cosas como se supone que deben hacerse, para que todo el mundo empiece a aplicar las medidas de seguridad que la propia ley, los propios reglamentos dicen que se deben aplicar. Y luego, aparte de eso, pues bueno, tenemos ciertas capacidades ahora de intentar retirar contenidos o realizar esas denuncias, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues como decía, al final hemos pasado de ser una pequeña investigación a prácticamente tener que ocuparnos de todo lo que está pasando por Internet. Dicho esto, y como podéis ver, al final nuestro lugar natural es la red de las tecnologías de la comunicación, sí que haría perder un poquitín de tiempo en explicaros para qué hemos venido, o sea, por qué estamos aquí, por qué desde hace unos años estamos en varias listas de correo, por qué vamos a otras cons, por qué de repente nos hemos vuelto tan visibles. Entonces, la respuesta a todo esto no es nueva, no me la voy a inventar yo. Esto es algo que se escribió allá por el año 1865, que es la cartilla de la Guardia Civil, la redactó el Duque de Humada, que fue el fundador. Y en esa cartilla, en uno de los artículos, pues hay un texto como este, bueno, como este no, es exactamente igual que este, en el que habla de, bueno, pues cuál debe ser el espíritu de la institución y a qué nos debemos dedicar. Entonces, os lo dejo un ratito para que os lo veáis, veréis que es un poco chocante y raro esto de que aquel que vea a su hijo cercado por asesinos, que lo ve por salvado y tal, bueno, es un poco rimbomante, pero era la problemática que había en aquella época. Esto traducido a día de hoy, a la situación en la que estamos hoy, es, bueno, pues al final la idea es que si alguien tiene un problema, si alguien se vive en riesgo, ya sea en las calles o en internet, que sepa que nosotros podemos ayudarle. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues depende. Depende de la situación, depende del caso y depende del incidente. Como yo tampoco me atrevo a dar los consejos genéricos de, bueno, pues si alguna vez tenéis un problema reportando una vulnerabilidad, tenéis que hacer esto, esto y esto. No me atrevo porque seguramente hagáis esto, esto y esto y al final algo salga mal. Como os decía, cada cuestión es muy diferente. Tampoco me atrevo, ni soy tan osado a dar recomendaciones de seguridad, no naveguéis por sitios que no tienen certificados digitales, no deis vuestros datos personales en internet, no pongáis vuestras fotografías en Facebook. Yo creo que todos somos mayorcitos, cada uno tiene su propio concepto de la privacidad y de la información que quiere compartir con el mundo y cada uno que haga lo que quiera. Lo que sí que me da una obligación es de explicaros que, bueno, como decía ayer Ángel y como han repetido otros ponentes, internet a veces no es tan bonito como parece. No todo el mundo que está en internet está para comunicarse o para aprovechar las tecnologías. Hay gente que está porque ve que es un campo perfecto para generar dinero. Hay otra gente que está porque ve que son unas herramientas perfectas para robar información, para acosar, para chantajear, para un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, la única ayuda que yo puedo ofreceros es que si alguna vez tenéis algún problema, nos contactéis, nos llaméis, nos podéis escribir a través de la página web, a través de las aplicaciones para los móviles, redes sociales y cualquier cosa que veáis rara que os encontréis, que os suceda a vosotros o que os suceda a algún familiar, simplemente llamar. Llamar, preguntarlo. Nosotros trataremos de daros una respuesta lo más acertada o errónea posible y a partir de ahí todo el mundo es libre de decir lo que quiere hacer. Si quiere denunciar, no quiere denunciar. Si quiere colaborar, no quiere colaborar. Y ya os digo, hasta aquí un poco es la idea que tenía de presentar el grupo porque en su día hablé con Raimundo. Me dijo, bueno, pues cuento un poco qué es lo que hacéis y a qué os dedicáis. Tampoco quería venir a contaros ninguna historieta ni ninguna investigación así particular que a veces hemos contado porque es complicado buscarlas. No es sencillo coger un caso y de repente presentarlo. Entre otras cosas, porque hay que anonimizar todo lo que afecta a ese caso. Y yo, por mi parte, pues poco más me queda por contaros. Si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo más de qué es lo que hacemos o alguna cosilla, pues perfecto. Si no, dejo tiempo ya para que vayan viendo los siguientes ponentes porque ya la agenda está un poquillo apretada así que tampoco me quiero extender mucho. Esto es todo. Daros las gracias por venir aquí esta mañana después de que alguno saliese ayer y llegase un poco perjudicado al hotel que haya hecho el esfuerzo de venir. Y ya os digo, aquí estamos. Como habéis podido ver, somos bastante visibles. Nos podéis alcanzar prácticamente por cualquier medio que tengáis a la vista. Y nada más, si tenéis algún problema que esperemos que no, pues que sepáis que ahí estamos y simplemente para que preguntéis y podamos ver cómo podemos ayudaros y demás. Así que nada más. Gracias. Gracias. Gracias.